Amén, aleluya, cuánto sabe que Dios es fiel, Dios es bueno Nuestras cargas es temporal hermano, no te creas que tú puedes vencer tú mismo No, Dios vence todo pecado, Dios vence toda preocupación Cuál sea la carga de este día, simplemente lo que tiene que decir Señor Yo estoy aquí porque sé que hay algo bueno para mí Diga a su vecino sé que hay algo bueno para mí Hoy hay algo bueno, hoy hay algo bueno Porque digo esto, esta semana acabamos de venir de Tijuana el día de ayer Y sabemos que llevamos un grupo de misioneros esta semana Y te puedo contar que algunos de nosotros no solamente fuimos como misioneros Pero fuimos a México, a Tijuana Era porque simplemente teníamos algo, una carga en nosotros que teníamos que dejar ir Pero mientras servíamos, mientras amábamos, mientras suplíamos la necesidad Estamos siendo liberados de esa carga Hoy Dios te dice haz mi ministerio, no te preocupes de nada Cuando tú levantas tus manos, cuando tú dices Señor yo estoy aquí Yo solamente voy a servirte, yo solamente voy a cumplir tu deber Yo solamente voy a amar, entonces cuando fuimos a Tijuana Venimos de regreso no solamente con amor y paz y gozo Sabíamos que ya Dios había cumplido, Dios ya había hecho la promesa que siempre lo hace ¿Cuánto lo saben? amén, amén, gloria al Señor Algo muy importante Tenemos que siempre y cuando mantener la paz, mantener la gloria Mantener lo que Dios quiere ofrecer ¿Cuál es el mayor, el mayor este, cuál es la mayor cosa que Dios quiere que nosotros tengamos? Es paz y amor Dígale a su vecino si yo tengo paz y tengo amor Tengo felicidad Bueno en este momento quiero que salude a un hermano que esté al lado Dígale, dígale bien dicho yo te amo Gracias grupo, gracias Dígale yo te amo Amén, amén Gloria al Señor No hay nada más lindo estar Tomen asiento hermanos, no hay nada más lindo Estar en la casa del Señor el día de hoy Quiero que si puede usted levantar su mano Si es su primera vez que viene aquí a la casa del Señor Levanta su mano, quiero verle algunas manos Dios te bendiga hermano Bendiciones, bendiciones Tenemos un dicho que dice cuando vienes por primera vez ya eres parte de la De la familia Así que hermano bienvenidos Te queremos mucho Este es un lugar donde vas a ser amado y respetado Y pues muy pronto vas a conocer toda la familia aquí en la iglesia Bueno pues para los que no me conocen Mi nombre es Luis, soy su servidor Pastor de la iglesia aquí The Way en Español Estoy muy, muy agradecido Estar en este día con ustedes Como mira el día de ayer Acabamos de venir una misión de Tijuana Fuimos tres días a evangelizar Y en esos tres días fuimos al bordo de Tijuana Fuimos a dar de comer Suplir la necesidad, dar ropa, comida y todo eso verdad Pero lo más importante era Era la salvación Ir atrás por las almas Y cuantos saben que el lugar Tijuana cuando uno cruza y pasa por la vía San Isidro Inmediatamente fuimos a trabajar A trabajar que para el reino de Cristo Ahí no que yo voy a cruzar y espérame déjame comerme unos taquitos y después voy a hacer la obra No, cuando alguien va a hacer la obra del Señor tiene que estar listo para la batalla Tienes que estar listo para el propósito de Dios Al comer ya después Pero primero lo primero que es comida espiritual Entonces fuimos, cruzamos la frontera Si tenemos fotos por favor en este momento si tienen las fotos pueden compartir con nosotros Hay fotos como puedes ver Esta era una de las obras Misión de los Niños Centro de Rehabilitación de los Hombres Aquí se dio una predicación Alrededor de 200 hombres Que están en un lugar de rehabilitación cristiano Que se llama La Esperanza Como ustedes pueden ver aquí también Esta es la entrada de México Ahí están los misioneros ¿A dónde están mis jóvenes adultos? Levanten su mano, mis jóvenes adultos Bueno, es un placer De siempre y cuando llevar diferentes misiones ¿Verdad? Como ustedes pueden ver Esto fue en el bordo de Tijuana Le estamos dando ahí de comer a uno de los hermanos Este es en el principio En la entrada Como pueden ver el camión ahí Ese camión lo habíamos utilizado Como más de 50 pasajeros Una gran bendición Y aquí como ustedes pueden ver Tú miras la cara La felicidad de un niño Recibiendo un balón Un balón en Tijuana Es mejor que un celular Un balón en Tijuana En México Es mejor Que una computadora Yo no sé de ti Pero en mi infancia Si tú me dabas un balón Es como que me dieras un diamante ¿Verdad? Es verdad, ¿verdad? En estos días Tú le das una cosa así a un niño Entonces se alegran Pero un balón en Tijuana A un niño Les agrada la felicidad Entonces cuando yo tomé la foto Yo dije Wow Le digo Señor Esto es lo que es La felicidad de un niño Y así es como Dios bendice Y los da regalos Y nosotros somos que felices ¿Verdad? Como puedes ver también aquí Dimos beanies Dimos guantes Gorros Bufanda Todas esas cosas Muy importante Entonces Este es un ministerio Que prácticamente Lo estamos haciendo Cada tres meses Si es la voluntad del Señor Y todo esto Nada puede suceder Si la presencia de Dios Sin que esta hermosa iglesia Este dando Y ofreciendo Entonces Nosotros vamos A ofrecer el amor de Dios Diferentes estados de México Muy pronto Y una cosa que Dios me reveló Y me dijo bien claro Dijo Nosotros vamos a ir Alrededor no solo De las naciones del mundo Pero primero es conquistar México Conquistar diferentes regiones De México Pero primero tenemos Que establecer En Tijuana Para poder recorrer A diferentes lugares Pero eso no lo puede ser uno Todos aquí Vamos a poder ir Díganle a su vecino Vamos a poder ir Amén 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 Bueno Un anuncio Muy importante También quiero dejarles saber Cuanto tiene su libro De ocho principios Bueno pues Este libro Todavía está en venta Les puedo decir Si ustedes invierten Un momento De su tiempo No solo de su tiempo Pero si tú quieres Invertir la visión Y el propósito Que Dios quiere Hacer en tu vida Desbloquear Esas visiones Decir Señor Yo no quiero tener Nada Que sea Nada que sea perdido Pero yo necesito Tu visión Esto es un libro Que nuestro pastor Marco García Escribió Embasado en este libro Esto te va a poder ayudar A poder seguir adelante Con tus planes Seguir adelante Con la visión Con el propósito Que Dios tiene para ti Así que este librito Lo vamos a estar vendiendo En el bus De conéctate Después del servicio Para más información ¿Quién quiere un libro En este momento? Pero antes Me tienen que prometer algo No a mí, a Dios No agarres el libro Simplemente nomás Porque lo vas a agarrar Porque te lo voy a dar Y la siguiente semana Lo quiero ver Que esté llenado Bueno, ¿Quién quiere el libro? ¿Quién lo quiere? Pasen adelante ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Bueno, pues aquí está El arma Ok, bendiciones Bendiciones, bendiciones Uno más Dicen uno más allá Otra cosa muy importante Diga 23 de diciembre Diga 23 de diciembre ¿Qué está pasando El 23 de diciembre? Vamos a tener servicio A la una y media ¿Por qué no el 24 Que es el domingo? Bueno, para nosotros Los hispanos El 24 Es un momento En familias Un momento Unos están cocinando Tamales Otros haciendo compras Bueno, como mi esposa Y yo, ¿verdad? Cocinamos tamales Bueno, yo no cocino Yo más la miro Pero es muy importante No vamos a tener servicio El 24 de diciembre O sea, en español Si quieres venir en inglés Puedes venir en inglés Pero en español En la comunidad hispana El servicio va a ser Un sábado A la una y media De la tarde Así que no los quiero ver El domingo Aquí a la una y media Porque no va a haber nadie Pero si vienen El 23 de diciembre Vamos a tener Un servicio muy especial Para cada uno De nosotros Amén Amén ¿Cuántos están listos Para la palabra El día de hoy? Muy callados Muy callados ¿Cuántos están listos Para la palabra de Dios? Disculpe Estoy un poquito Bien acelerado Porque pues Acabo de vivir Una misión Y la verdad Es que la misión Cuando tú vas A una misión No paras Tienes que seguir Seguir, seguir Ayer viniendo De Tijuana A la noche Mi esposa me mira Y andaba así Me dice ¿Ya te casó el peso? Sí, sí Luego sabes que Estoy cansado Le digo Pero sabes que Cuando tú estás En una misión de Cristo No hay nada Que te pueda pagar Porque la misión de Cristo Te tiene que aclarar Y te tiene que prender Tienes que tener el fuego Hay momentos Que no puedes dormir Porque estás Que ansiosamente Por más almas Y quieres ir Alrededor Amén Y entonces Te digo que Es muy bonito Las misiones Vamos a abrir En oración En este momento Antes de compartir La palabra Le quiero dar Un agradecimiento A Dios Porque Dios Es grandemente Es lindo Me gustan Los tiempos De diciembre Porque es tiempo De festejar Y no solamente Porque es su cumpleaños Pero también Es tiempo Con familia De estar siempre Y cuando ¿Verdad? Bueno Comparta conmigo La oración Vamos a orar Gracias Padre Por esta linda tarde Espíritu Santo Señor Tú tomas el control De este sermón Padre Yo no tengo Nada que decir Padre Todo es a tu presencia Todo es para ti Padre Señor Esta palabra Señor Ayúdanos Señor No solo Edificarnos Señor Para poder Comprender tu palabra Y tomar en acción Tu palabra Padre Señor Te damos Gracias Toda la honra Y la gloria Va para ti En el nombre Poderoso Cristo Jesús Y su pueblo Dice Amén Amén Gloria al Señor Gloria al Señor Bueno Antes de leer Quiero leer Contigo Si tienes tu Biblia Tableta Celular Más que todo Si tienes la Biblia Mucho mejor Éxodo Capítulo 19 Versículo 3 Al 8 Cuando lo tengas Di Amén Le voy a dar Un segundito Bueno Leemos Esto es lo que dice La Biblia Dice Entonces Moisés subió Al monte Para Presentarse Delante De Dios El Señor Lo llamó Desde el monte Y le dijo Comunica Estas instrucciones A la familia De Jacob Anúncialas A los descendientes De Israel Ustedes Vieron Lo que hice Con los egipcios Saben Cómo Los llevé A ustedes Sobre las Alas De águila Y los traje Hacia mí Ahora bien Si me Obedecen Y cumplen Mi pacto Ustedes Serán Mi tesoro Especial Entre todas Las naciones De la tierra Porque toda La tierra Me pertenece Dice el Señor Ustedes Serán Mi reino De sacerdotes Mi nación Santa Este es El mensaje Que debes Transmitir A los hijos De Israel Entonces Moisés Regresó Del monte Y llamó A los ancianos Del pueblo Y les comunicó Todo lo que El Señor Había ordenado Y todo el pueblo Respondió Una voz Haremos Todo Lo que El Señor Ha ordenado Entonces Moisés Llevó al Señor La respuesta Del pueblo Que es lo que Estamos hablando En este verso En el verso Cuarto En el verso Cuatro Dice un ejemplo Que Dios Es el águila Él atrapa A sus puyuelos ¿Quién son los puyuelos? Nosotros ¿Verdad? Nosotros somos Los puyuelos Él cuida De nosotros Esta es una Hermosa enseñanza Porque Él es el águila Estamos hablando Aquí de la escritura Que el Señor Sacó De los egipcios Sacó Su pueblo De Israel De la esclavitud Entonces ¿Qué es lo que Está hablando De águila? Él vino A rescatar Sacó A sus puyuelos Los levantó Los sacó De la esclavitud Los sacó Del poder Del diablo Del enemigo Entonces Lo cual Quiere dejar Entender Es que Dios Tenemos que Obedecerlo Dios siempre Lo saca Del rescate Siempre Lo ha sacado Del problema Aún todavía Aunque Él lo saque Del problema Él siempre Está cumpliendo Su deber Simplemente Lo que Dios Dice es Obedéceme Para que Podemos seguir Adelante Amén Y en el Verso 5 Dice Ahora bien Si me obedecen Y cumple Mi pacto Ustedes serán Mi tesoro Serán ¿Qué? Mi tesoro ¿Quién son los tesoros? Nosotros somos Los tesoritos ¿Verdad? Había un pastor Que íbamos a Tijuana Dice Vamos pastor ¿A dónde? A pastorear Porque tenemos Mucho tesoro En Tijuana Me dice Vamos Le digo ¿Y a dónde están? Están todas Escondidas Ahí en el bordo Debajo de un puente Le digo Vamos a agarrarlas No hay problema Me dice Sí pero el problema Está que usted Se tiene que agachar Para rescatarlas Me dice Porque están bien Metidas adentro Le digo Pues no hay problema Le digo Lo que pasa Es que abajo De ese puente Estaban las aguas Negras Y todas esas cosas Y habían hombres Escondidos Ahí adentro Ahí si me puso Dios la prueba Digo Wow Le digo Me tengo que meter ahí Pero simplemente Eran que habían tesoros ¿Por qué tesoros? Porque de esas almas Que se rescataban Se llevaban al centro De rehabilitación Y de ahí Del centro De rehabilitación Eran sanados ¿Verdad? Algunos tenían llagas Tenían enfermedades Todas esas cosas Pero la realidad Mente era Es que alguien Tenía que ir Por los tesoros Por eso es que Esta enseñanza Lo que estamos hablando Es que Dios Es el águila Cuando Dios Te manda Como un mensajero Eres como tipo Águila Para que tú Vayas a rescatar Para que tú Puedas obedecer Su mandato Para que Dios Pueda seguir adelante ¿Si me están Entendiendo? Entonces Que es lo que habla Aquí en el verso 5 Dice que todo Lo que Dios Quería de su pueblo Israel Era que lo Obedecieran Hoy en día Dios dice Obedece mis mandatos Yo soy un Dios Bien simple Dice el Señor Es un Dios Bien simple Solo lo que Dios Quiere es que lo Obedezcas y lo ames Dios no te está Poniendo reglamentos Que dice es muy Difícil servir A las cosas del Señor No Es fácilmente Servir a las cosas Del Señor Pero es Simplemente Seguir sus normas Para poder seguir Adelante ¿Verdad? Dice Él no pedía mucho Lo más importante Era que su pueblo Cumpliera Con los propósitos Y los planes De Dios Dios quiere Que tú cumplas Los planes Hay planes Que nosotros Hemos tenido Pero no Lo hemos cumplido Lo hemos tenido A un lado Pero no Hemos completado ¿Por qué será eso? Falta de qué De distracción ¿Verdad? Estamos distraídos En otras cosas Estamos muy ocupados Mirando cosas En la televisión Que no teníamos Que ver A lo mejor No estamos leyendo Lo suficiente Que es esto ¿Verdad? Que es la Biblia Aquí tú puedes Encontrar la obediencia De Dios Aquí tú puedes Encontrar la paz De Dios Aquí tú puedes Encontrar las normas De Dios Aquí tú puedes Entender la obediencia De Dios Hay cosas Que no podemos Entender Y obedecer ¿Por qué no estamos Obedeciendo? Porque no estamos Leyendo Una vez más No estamos Bendeciendo Porque no es suficiente Leyendo Una cosa es Leer ¿Verdad? Yo leo Pero no lo pongo En práctica Yo leo Pero no lo pongo En práctica Si tú lees Dile Señor Antes de leer La Biblia Dame tus palabras Quiero sabiduría Dame conocimiento Para poder entender Tu mensaje Tu palabra Ayúdame a poner En práctica Tus enseñanzas Para yo poder Seguir adelante Con los planes Lo que estamos Hablando Que simplemente Dios quiere Que lo obedezcas Que Dios quiere Que simplemente Siga sus normas Para que Él Pueda hacer El propósito Amén Entonces Acuérdense Somos que El águila Porque Dios Lo dijo Yo voy a mandar Mis águilas Para que te puedan Rescatar Primero Dios Rescata Y Él Manda el mensajero Nosotros somos Su mensajero Para seguir Adelante Amén Denle un fuerte Aplauso Al Señor Dice que La obediencia Controla Las bendiciones Controla Que Las bendiciones Si no podemos Obedecer Entonces No estamos Bendecidos Si yo necesito Obedecer No estoy hablando Obedecer Un líder Un pastor La obediencia Viene primero De Cristo Cuando Dios Cambia tu corazón Es para cambiar La obediencia ¿Verdad? Cuando Dios Transforma Y renueva A una persona Que es Para obedecerlo ¿Verdad? Pero hay veces Que la carne Se mete Entre medio De eso Y no queremos Obedecer A sus normas De Cristo Entonces Que es lo que pasa Que no estamos En el punto Que queremos Queremos ser Bendecidos Pero no queremos Seguir las normas Dios bendíceme hoy Porque hoy Necesito trabajar Si pero Se te ha olvidado Las normas De Dios Se te ha olvidado Las cosas De Cristo ¿Verdad? Yo entiendo Que todo eso A veces es difícil Yo entiendo ¿Por qué? Porque la mente Está tan distraída La mente Está distraída Hay momentos Que te puede Extraer un deporte Las Américas Y las Chivas ¿Verdad? Están jugando A la televisión Ya se te olvidó Como dice mi esposa Me gusta lo que dice Se me fueron Entonces ¿Qué es lo que Estamos hablando? Estamos hablando De una mente De distracción Tenemos que estar Siempre y cuando Con las cosas Bien claras Tenemos que estar Claro con esto Si podemos Estar claro Así Y así Vamos a estar Claro con todo Lo demás Y así es como Dios lo hace Amén Y lo otro es Si quieres vivir Una vida de bendiciones Vive una vida De obediencia Si queremos Tener las vidas De bendiciones Como es Tu trabajo Tu familia Tu salud ¿Me entiendes? Todo lo que Dios Está cumpliendo En tus vidas Entonces Tenemos que Seguir adelante La obediencia Es algo muy importante Porque la obediencia Viene del Padre Y que es lo que Dice la obediencia Es cumplimiento De un mandato O una orden Primero es quien Es Dios Segundo es La familia Tenemos que Obedecer La familia También Si podemos Obedecer A nuestras esposas A nuestras familias No solamente Oh porque Dios me dice Obedece Pero yo no puedo Obedecer Mi familia No el orden Es Dios Familia Trabajo A sus jefes Ustedes le obedecen A su jefe ¿Verdad? Porque si no obedecen A su jefe ¿Qué? No hay cheque Simplemente No hay cheque Si tu jefe Te dice Luis te puedes Quedar tres horas Más a trabajar No te preocupes Te voy a pagar El doble Si jefecito Todo lo que usted Diga Yo lo hago Pero porque Un jefe Y porque no A Dios Dios paga Mejor Dios paga Cien veces Mejor Pero la carne Lo puedes obedecer Y decir ¿Sabes qué? No te preocupes Después de ahí Vamos a la barra No Cuando Dios dice Yo necesito Tu obediencia Hijo Simplemente Necesito Tu corazón Y tu amor Lo que necesito Es que tú Cumplas El deber Que yo tengo Entonces Dios Paga cien veces Mejor De ahí viene Que las bendiciones De ahí viene El propósito De ahí viene Todo De ahí viene Tu salud De ahí viene Todo lo que Dios Quiera bendecirte Amén Y después ¿Qué es? La iglesia De ahí Ya vienen Tus líderes Ya viene Tu pastor Y todo eso La obediencia Es muy importante Porque necesitamos Es cumplir Dígale a su vecino Cumplir Cumplir Los mandatos Mandatos espirituales Y mandatos Mandatos En nuestra casa Si mi esposa Me dice Luis Necesito que vayas A la tienda Y me recojas Un galón de leche No Ahorita no No tengo ganas Estoy leyendo La Biblia Déjame en paz Wow Eso es obediencia ¿Se fijaron Mi actitud? Mi lenguaje corporal Si se fijaron ¿Verdad? Pero después Si el hermano Me dice Hermano Usted me puede Conseguir esto Con mucho gusto Hermanito Vámonos Pero después Dice no Pero si en mi familia Yo no puedo Considerar ¿Me entiende? Entonces Necesitamos Seguir Que el orden Dígale a su vecino El orden El orden Comienza Conmigo Primero Amén Amén Gloria al Señor Dice que Israel Iba a ser El tesoro Especial De Dios Imagínate En orden Para que la obediencia Pase Dios consideraba Nosotros Como un tesorito Éramos un tesoro Para poder Seguir sus conductas Israel Era tan especial Para las Las cosas Del Señor Él lo miraba Como un tesoro Como algo precioso Algo hermoso Entonces Dios se enamoró De Israel Del pueblo Dijo Este es mi pueblo Que me va a obedecer Este es mi pueblo Que va a comenzar A enderecer Hoy Dios te dice Los dice Pueblo Tú eres Para mí Tú sirves Para mí Todo lo que ustedes Tengan así En sus manos Se van a cumplir Porque son los deseos La obediencia Que ustedes tienen Para Dios Amén Dice aquí Segunda de Corintios Si tiene su Biblia Segunda de Corintios Capítulo 1 Verso 20 Porque todas Las promesas De Dios En Él Son Sí En el Amén Para gloria de Dios Por medio de Nosotros Que es lo que es El Amén El Amén Concluye la oración Y la declaración De un cristiano Se expresa La confianza En el amor Y la fidelidad Por medio de Dios Jesucristo Es Amén Si yo quiero El Amén Yo tengo que estar En oración Yo tengo que estar En declaración Yo tengo que tener Una confirmación De Dios Pero siempre Cuando el Amén Es Amén Hermana Yo estoy en acuerdo Que usted va a ser sanado Amén Amén Estamos aquí En un acuerdo Una cosa es Sí Pero otra cosa Es Amén Y con lo que estamos Hablando aquí Prácticamente Estamos indicando Que toda promesa Es un sí Siempre y cuando Se cumplan Las condiciones De Dios Acuérdese que La voluntad No es mía Ni de la de usted La voluntad Es quien Del Padre Celestial Tú y yo Podemos tener Una promesa Podemos hacer Planes Podemos hacer Todo lo que Se le dé la gana Pero si no hay Un Amén Y si no hay Una promesa De Dios Entonces nada Puede cumplir Las promesas De Dios Se tiene que cumplir A que A su manera De Él No a mi manera Me están entendiendo Ahorita tenemos Un edificio Allá en Tijuana Que se está cumpliendo En este momento Lo que son Los contratos Entre medio De eso Hay contratos Y hay cláusulas Que se tiene que ver Con una lupa ¿Verdad? Entonces Yo puedo estar Acuerdo La iglesia Puede estar En acuerdo Con todos Los números Pero si hay Algo que no Le agrada Al Espíritu Santo Ahí Entonces No puede Ver un Amén Porque Dios Tiene algo Un mejor Propósito ¿Me están Entendiendo? ¿Me están Entendiendo? Te estoy hablando De un contrato ¿Verdad? Claro Podemos estar En victoria Podemos cantar Victoria Y podemos decir Que ya tenemos El edificio Pero siempre Y cuando Si usted y yo Estamos en un acuerdo Usted está En oraciones Para que el pueblo De Tijuana Pueda tener Su edificio Entonces tenemos Que declarar Y decir Señor Si es tu voluntad Y si es Amén Entonces así Se van a hacer Las cosas ¿Me están Entendiendo? Porque es importante Porque Dios Puede cambiar Los planes Dios puede Cambiar los planes De mí Mis planes No son mis planes Son los planes Del Señor Sus planes Son mejores Sus planes Pagan Cien veces Mejor Los planes De Cristo Viven En nuestro corazón Si yo quiero Un trabajo Una carrera Yo tengo Que Estar Orando ¿Qué dice La oración? Orar ¿Qué? Sin cesar Orar ¿Qué? A todo Tiempo Para que Dios Pueda Planificar Planificar El propósito Y eso Es lo que Estamos Hablando Amén Hoy vamos A hablar De tres Laves En el Reino ¿Tú quieres Acceso? Dile a tu vecino ¿Tú quieres Acceso? ¿Quién Quiere Acceso? ¿Quién Quiere Acceso? Están Callados ¿Quién Quiere Acceso? Yo Quiero Acceso Cuando Diste Tu Vida A Cristo Cristo Te dio El Acceso ¿Right? Pero ¿Por qué No quieres Acceso Ahorita? ¿O No Quieres Entrar? Yo Quiero Entrar ¿Verdad? Entonces ¿Qué son Las tres Laves? Hay Que Poner Atención Número Uno Es Dar ¿Dar ¿Qué? Dar Tu Tiempo A Dios Dar Tu Tiempo A Dios Tú Viniste Aquí Porque Tú Diste Tu Tiempo A Dios ¿Verdad? Estás Aquí Porque Viniste Al Servicio A la Una Y Media Y Entonces Aquí No Estamos Dormidos Estamos Dispiertos Porque Queremos Las Cosas De Dios Amén Número Dos Orar ¿Orar qué? A todo Tiempo Yo Quiero Resultados Entonces Yo Necesito Esas Laves Yo No Puedo Tener Esas Laves Si No Tengo La Oración Dios Te El Enemigo Te Está Destancando Te Está Atorando Te Está Atorando ¿Verdad? ¿Qué Es lo Que Pasa? Tú Tienes Una Casa ¿Verdad? Tú Tienes Unas Laves Y Si No Tienes Laves ¿Cómo Le Vas A Hacer? Vas A Quebrar Una Ventana ¿Verdad? Como Yo Le Hicía Me Metí En Los Ángeles Mi Madre Dice ¿Por Que Hay tantos Hoyas Aquí Me Dice Y Yo Me Quedaba Callado Luis ¿Dónde Está Tu Llave? No Sé No Le Podía Responder Hasta Un Día Me Cachó Me Miró Metiéndome La Ventana Y Ahí Me Sonó ¿Por qué Yo Digo? Porque No Queremos Fallar Todos Tenemos Una Llave Todos Tenemos Un Propósito Y Número Tres Es Ayunar Tú Quieres Propósito Dar Orar Y Ayunas ¿Por qué Son tres Claves Poderosas Allí? Porque Es así Como Dios Quiere Las llaves Del éxito En tu Vida Si Somos Dadores Vamos Adornando Esto Tiempo Vamos Ofrendar Estamos Dando Una Ofrenda Ahorita El 10 De Diciembre Una Ofrenda Especial Esa Ofrenda No Es Para El Pastor No Es Para Nadie Simplemente Es Para Su Pueblo Es Para Poder Renovar Un Edificio Vamos A Hacer ¿Me Entiende? Entonces Tenemos Que Dar Dos Orar Orar Sin Cesar Orar A Todo Tiempo Hay Familias Que Aquí Todavía Dicen Sabes Que Yo Tengo Familias Que Todavía No Vienen A La Iglesia Yo Necesito Orar Acabo De Venir De Tijuana Y Algo Muy Delicado Hay Un Miembro En Tijuana Que Su Hija Prácticamente Ella Fue A Evangelizar Varias Veces A Tijuana Camalú Ensenada Y Esta Hermana Su Hija Ella Tenía Un Demonio Por Dentro Que Estaba Silenciosa No Estaba Callada Entonces Yo Y Mi Esposa Comenzamos Orar Por Esa Hermana Por Dos Años Comenzamos Orar Digo No Diablo Mentiroso Vamos A romper Toda Cadena Porque Ella No Está Silenciada Cristo Tiene La Última Palabra Entre Ella Lo Pasó Fue Que Su Hija Falleció Entonces Simplemente Lo Que Pasó Fue Que Ella Se Congeló Y Quedó Apagada Pero Su Madre Siempre La Llevaba Al Servicio Pero Ella Se Apartaba De Las Cosas De Dios Pero Qué Pasa Que El Día De Ayer Se Me Salieron Las Lágrimas Me Dice Pastor Pastor Venga Aquí Me Dice Venga Aquí Mira La Muchacha Que Ya Estoy Sanada Liberada En El Poderoso Cristo Jesús Porque La Oración Tiene Poder Pero Usted Lo Tiene Que Creer Si No Creemos En La Oración Entonces Nada Puede Suceder Si Esta Hermana Fue Sanada Fue Liberada Por Las Cosas De Dios Entonces Qué Fue Lo Que Pasó Un Pacto Ahí Fue Que Dios La Liberó Esas Cadenas De Ataduras Del Demonio Esto Tuvieron Que Romper Entonces Oya Ahora Ella Abrió Su Hogar Y Se Miraron La Fota De Todos Los Niños Que Está Ahí Esa Era Su Casa Y Que Lo Que Está Haciendo Ahora Está Frendiendo Su Hogar Para La Colonia Para Que Todos Los Niños Vayan A Su Casa Pero Todo Empezó Todo Empezó Por La Llave Todo Empezó Por Las Laves Que Es Son Las Laves Que Tú Has Perdido Es Como Decir Un Carro ¿Verdad? Tú Abres Un Carro Y Prendes El Motor Prende ¿Verdad? Tienes Que Llegar A Lugares A Trabajar Pero ¿Qué Pasa Si Abres La Llave Y El Motor No Enciende Estas Estancado Estas Que Estancado Es Falta De Batería Falta De Que De Un Alternador Yo Que Sé Yo No Soy Mecánico Pero Aquí Hay Buenos Mecánicos Mira El Hermano Cris Hay Buenos Mecánicos Pero A donde Vengo De La Vida Espiritual Cuando Dios Te Da La Llave Y Tú No Enciendes El Motor Quiere Decir Que Estás Apagado Tienes Que Comenzar A Prender El Motor El Motor Espíritu Santo Para Que Tú Diga Señor Yo Tengo La Llave Para Poder Prender Yo Tengo La Llave Para Poder Prender Y Seguir Adelante Cuando Dios Te Da Una Llave Es Para Que Tú Prendas Y Diga Señor Aquí Estoy Estoy Aquí A Tu Obediencia Pero Al Momento Que Dios Te Da La Llave Tú Pierdes El Reconocimiento Pierdes Que La Falta De No Seguir Adelante Con Las Cosas De Dios Es Como Yo Vendo Casas Yo No Le Puedo Dar Al Propietario Al Nuevo Que Está Comprando Casas Felicitaciones Aquí Te Va La Llave No Porque Entre Medio De Eso Se Tiene Que Cerrar Dice Que El Proceso Es El Progreso Si No Estamos Procesando No Estamos Avanzando Entonces Que Lo Que Pasa Que Entre Una Transacción De Una Casa Se Tiene Que Ver Un Prestamista Se Tiene Se Tiene Que Cerrar La Casa Pero Para Eso Hay Un Trámite Y Ya Después Ya Puedo Dar La Llave Puedo Celebrar Con El Dueño Ya Puedo Tomarme Foto Con El Dueño Ya Puedo Lo Que Tenga Que Hacer Y Así Es La Vida Cristiana La Vida Cristiana Simplemente Es Que Cuando Nosotros Vendimos A Los Pies De Cristo Dios Te Dice Hijo Ya Tengo La Llave Para Ti Ya Tengo El Acceso Para Ti Tú Ya Puedes Seguir Adelante Con Los Planes Que Yo Tengo Para Ti Es Para Dar Para Orar Y Es Para Ayudar Entonces Dios Dice Hoy Claramente Yo Te Di Las Laves Las Tres Laves Que Es Para Que Para El Reino De Cristo No Para mí No para la iglesia Sino Para el Amén Gloria Al Señor Las Recompensas Vienen Cuando Utilizas Estas Laves Para Abrir La Puerta De Los Cielos Cuando Dios Te Llave Esa Llave Es Para Darte El Acceso No Para Destruir Tu Vida Así Que Cuando Tú Vayas A Tu Casa Te Vas A Acordar Cuando Vayas A Abrir Tu Casa No El Pastor Dijo Las Laves Si No Pierdas La Lave Porque Simplemente Nosotros Lo Podemos Faltar Podemos Fallar Y Después Lo Vamos Al Mundo Pero Simplemente Siempre Dice El Señor No Necesitas Alguien Que Te Venga A Abrir Yo Ya Tengo El Acceso Dice El Señor Perdona Perdona Dice El Señor Aquí Estoy Estoy Que Te estoy Perdonando Dice El Señor Y Que Dice El Señor Vuelve A Casa Y Vamos A Hacerlo De Que Tú Puedas Seguir Con El Propósito De Dios Amén Ese Es El Propósito Del Señor ¿Verdad? Dice Dice Aquí Los Milagros De Dios Ahora Vamos A Hablar De Los Milagros Lo Fuimos A Las Laves Pero De Aquí Viene Lo Bueno Aquí Vienen Milagros En Mateo 7 7 Si Puedes Compartir Conmigo En La Biblia De La Nueva Traducción Dice Si Sigue Pidiendo Y Recibirás Lo Que Pides Sigue Buscando Y Encontrarás Sigue Llamando Y La Puerta Se Te Abrirá Que Lindo Esa Escritura ¿Verdad? Simplemente Sigue Algunos Solo Quieren Milagros Pero No Están Dispuestos A Obedecer A Cristo Me Están Entendiendo Yo Quiero Milagros Pero Yo Que Le Tengo Que Ofrecer Al Padre Que Yo Le Tengo Que Ofrecer Solamente Quiero Mi 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 Yo Quiero Yo 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 Dame 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 Tú Crees Que Eso Tiene Algo Para Ofrecerle a Dios Dios Dice Hijo Simplemente Quiero Tu Corazón Quiero Tu Videncia Quiero El Propósito Que Tú Tienes Para Mí Pero Si Solamente Quiero Yo 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 No te Quiero Más Que Vengas Aquí Al Altar Y Yo 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 Pero Dios Después Te va A dar Cargas Y te Va A decir Que Has Hecho Que Hecho Que Hecho Yo Necesito Que Estés Dispuesto Dispuesto A Leer La Biblia Yo Estoy Dispuesto Que Hagas Las Obras Yo Quiero Que Seas Dispuesto Que Comiences A Amar A Tu Familia No Solamente A Servir A La Iglesia Pero Dices Se Te Ha Olvidado El Primer Ministerio Que Es En Tu Casa Yo Necesito Primero Que Tú Antes Que Yo Pueda Hacer El Milagro En Ti Y No Quiero Hablar Nada Intencional Mal Simplemente Dios Ha Hecho Milagros A Todos Pero El Problema Es Que Nos Ha Olvidado De Cumplir Sus Normas Si Queremos Resultados Y Como Aquí Dice Bien Claro Dice Que Los Milagros Son Necesarios Muchas Veces Como Resultado De Una Emergencia Te Lo Voy A Explicar Tú Puedes Tener El Poder De Simplemente Llegar Hasta Donde Tú Puedas Llegar Hasta Donde Tú Puedas Llegar Pero Ahí No Hay Milagros Más Cuando Tú Dices Señor Ya hice Todo En Mi Poder Ya No Puedo Dice El Señor Dámelo Dame Las Cargas Aquí Va Hijo Mijo Ven Para Acá Aquí Está Te Voy A Dar Ese Milagro Que Has Cumplido Esa 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 La Gran Diferencia La Diferencia Es De Tomar Acción Y Hice Todo En Mi Poder Pero Desde Aquí Ya No Puedo Porque De Ahí Ya Son Que El Sobrenatural Del Padre Ya No Es En Mi Sino Que Es El Milagro De Dios Cuando Dios Cumple Una Promesa Un Milagro Es De Agradecerle De Señor Señor Yo Sé Que Yo No Lo Hice Pero Tú Lo Hiciste Yo Sé Que El Padre Celestial Lo Hizo Yo Sé Que El Milagro Dios Lo Hizo Cuando Fuimos A ver Edificios En Tijuana Cuatro Meses Estaba En Silencio Nada Pasaba Íbamos A ver Edificios Nada Pasaba Regresamos El Pastor Marcos Ya 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 Dejaron El Edificio No Pastor Todavía No Que Está Pasando Estamos Orando A ver Qué Pasa Yo Sé Que Dios Va A Ser La Voluntad Algún Día Pero La Cuestión Es Levántate De Tu Silla Levántate Es Tiempo De Levantarse Y No Es Tiempo De Pereza Es Tiempo De Levantarse Dice Aquí Claro Aquí Dice Claramente Dice Que Los Milagros No Quiere La Gente Perezosa Porque Quieren Milagros Pero Aquellos Que Están Dispuestos A Trabajar Para La Obra Del Señor Están Dispuesto A Seguir Y Esperar Esa 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 Es la Clave Esperar Por Un Milagro Cuántos Aquí Están Esperando Por Un Milagro Tiene Que Haber Más Yo Estoy Esperando Por Un Milagro Yo Quiero Un Milagro También No Puedo Levantar Pero Ese Es El Milagro Que Dios Quiere Entonces Dice Entonces Si necesitas Una bendición En una Área De tu Vida Simplemente Necesitas Buscar Algo Que Obedecer Si yo puedo Obedecer Las Normas De Dios Si yo Puedo Seguir Adelante Con Las Cosas De Dios No Importa Si se te Cae El Mundo Encima No Importa Cómo Estas Tus Condiciones Dice Que A Todo Tiempo En Eclesiastes Habla De Todo Tiempo Que Es El Todo Tiempo Hay Tiempo Para Todo Dice El Señor Hay Tiempo De Llorar De Sonreír Hay Tiempo Cuál Es Tu Es El Tiempo Cuando Dios Quiere Hacer Grandes Cosas En Tu Vida Entonces Si tú Estás Esperando Por Un Milagro Tienes Que Salir De Esa Silla Y Decir Yo Estoy Esperando Por Un Milagro Yo Necesito De Dios Yo Necesito Que Dios Oye Toda Oración Pero Necesitamos Tomar Acción De Nuestra Oración Si Yo Puedo Tomar Acción De Mi Oración Entonces Vamos A Poder Cumplir Las Necesidades Que Dios Tiene Para Nosotros Amén Y Dicen Romanos 10 9 Si Declaras Abiertamente Que Jesús Es El Señor Y Crees En Tu Corazón Que Dios Lo Levantó De Que De Los Muertos Serás Salvo Pues Es Por Creer En Tu Corazón Que Eres Hecho Justo A Los Ojos De Dios Y Es Por Declarar Abiertamente Tu Fe Que Él Te Salvó Que Es Lo Que Estamos Hablando Aquí Que Dios Quiere Un Corazón Puro Dios Quiere Un Corazón Sincero Dios Quiere Un Corazón Que Se Pueda Entender Si Lo Que Estamos Hablando Aquí Que Si Confesamos Lo Vamos A Recibir Pero Si No Confesamos Entonces No Va Haber Laves De Éxitos Me Están Entendiendo Yo Quiero De Dios No Quiere Decir Porque Yo Soy Salvo Que Ahí Queda No La Salvación Lo Que Te Lleva Es A La Bendición La Salvación Lo Que Te Lleva Es Que Yo Todavía Yo Necesito De Cristo No Porque Estoy Un Púlpito Quiere Decir Que Yo No Yo No Lo Sé Nada Yo Simplemente Lo Que Quiero Es Jesucristo En Mi Vida Yo Solo Yo Estoy Aquí Porque Yo Quiero Cumplir Con Los Deberes De Dios Yo Quiero Cumplir Lo Que Dios Tiene Para Mi Vida Amén Amén Y Con Esto Lo Dejamos En Apocalipsis Capítulo 3 Versículo 20 Dice Mira Yo Estoy A La Puerta Y Llamo Si Oyes Mi Voz Y Abres La Puerta Que Estamos Hablando De Llave Yo Entraré Y Sanaremos Juntos Como Amigos Que Es Lo Que Dice Que Cristo Está Parado A La Puerta De Nuestras Vidas Llamando Y Si Abrimos La Puerta Entonces Él Entrará Y Tendrá Una Relación Con Nosotros El Propósito De Todo Este Sermón Es La Llave Así Como Dios Es Respetuoso Dios No Se Pero Primero Le Tienes Que Dar Permiso Si Tú Le Das Imagínate Hasta Eso Pide Permiso El Padre Es Si Hasta Eso Dios Toca Respetuosamente Pero Un Diablo Miteroso Que Simplemente Se Va A Meter Porque Le Da Su Gana Pero Por Qué Lo Está Dejando Entrar En Tu Vida Por Qué Porque Queremos Tener La Tentación Ahí A La Puerta Porque Es Lo Más Fácil Tú Crees Que El Diablo Va A Tener Llave El Diablo No Tiene Llave Por Eso Que Se Llaman Juan 10 10 Él Vino Como Un ladrón A robar A destruir Y a matar Porque Simplemente Vino Vino Que A Destruir Pero Cuando Dios Respetuoso Te Dice Hijo Déjame Entrar Déjame Que Decir Señor Aquí Estoy Abre Mi Corazón El Día De Hoy Para Ti Levántase En Este Momento Dice El Señor Aquí Estoy Aquí Estoy Aquí Estoy Dice El Padre Levanta Mi Corazón Hay Algunos De Nosotros El Día De Hoy Que Necesitamos Abrir Nuestro Corazón Y Mente Hay Algunos De Nosotros El Día De Hoy Que Tú Ven Hoy Que No Has Abierto El Corazón A Cristo Y No Te Hablo Porque Eres Cristiano Te Hablo Simplemente Porque Ya Basta De Guardar Las Cosas Pecaminosas En Nuestro Corazón Es Tiempo De Dárselo A Cristo Es Tiempo De Decir Señor Perdóname 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 Porque No He 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 Lo Suficiente Tú Me Has Dado La Llave Del Éxito Para Yo Puedes Seguir Confesar Dice El Señor Cuando Confesamos De Nuestra Boca El Espíritu Santo Entra En Acción Pero Si No Confesamos De Nuestra Boca Entonces Que Lo Que Pasa Estamos Que Aplastados Por Eso Hay Que Aplastamiento Aplastamiento De Que De Destrucción Cuando Después Tenemos Guerreros Santos Porque Venimos A Dejar Que Todas Las Cosas Pecaminosas Hoy Dios Te Dice Hijo Quiero Que Voy A Invitar En Este Momento Al Grupo De Altar Hoy Dios Te Dice Hijo Hija Yo Sé Que Hay Un Problema No Sé Que Es En Tu Vida Te Has Alejado De Las Cosas De Dios Te Has Apartado A Lo Mejor Es El Día Que Tú Te Puedes Reconciliar Con El Padre A Lo Mejor Es El Día Hoy Que Tú Puedes Restaurar Tu Vida Con Cristo Pero Que Esperas Dice El Señor Que Esperas El Señor Ahorita Está Tocando Quiero Que Hagan Algo Toquen Su Corazón En Este Momento Toquen Su Corazón Todo Mundo Toquen Su Corazón Toquen Su Corazón Está Latiendo Verdad Está Latiendo Mantenga Así Tu Brazo Vamos A Adorar Pero Quiero Algo Bien Claro En Este Momento Es el Tiempo De Cerrar Tus Ojos Y Decir Señor Aquí Estoy Te Estoy Dando El Acceso De Abrir Mi Corazón Levanto Mis Manos Aunque No Tenga Fuerzas Levanto Mis Manos Aunque Tenga Mil Problemas Cuando Levanto Mis Manos Comienzo A Sentir Una Unción Que Me Hace Cantar Cuando Levanto Mis Manos Comienzo Comienzo A Sentir El Fuego Cuando Levanto Mis Manos Mis Cargas Se Van Nuevas Fuerzas Tú Me Das Todo Esto Es Posible Todo Esto Es Posible Cuando Levanto Mis Manos Aleluya 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 Dejar 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 Vida Del Pasado Y Al Presente Ahora Es Cuando Dios Tiene La Llave Para Ti Ahora Es Cuando Si Eres Tú Yo Quiero Que Le Digas A Tu Vecino Al Lado Yo Quiero Quieres Ir Adelante Quieres Ir Vamos Orar Juntos Cuánto Quiere Venir Al Altar Y Decir Yo Quiero Ser Salvo El Día De Hoy Yo Quiero Un Nuevo Comienzo El Día De Hoy Yo Quiero Un Propósito Voy A Contar Tres Y Si Eres Tú No Te Vengo A Avergonzar Simplemente Levanta Tu Mano Y El Siguiente Paso Lo Que Quiero Que Haga Es Que Salga De Tus Sillas Aquí Tenemos Un Grupo De Altar Nuestros Hermanos Te Quieren Amar Quieren Orar Y Que Te Vayas Bendecido Uno Ya Están Comenzando Llegar Dos Tres Si Eres Tú Levanta Tu Mano Donde Quiera Que Estés Donde Quiera Que Estés Todos Son Salvos Todos Son Salvos Gloria a Dios Gloria a Dios Pero Otra Cosa Muy Importante Si Te Importante Que Cuando Tú Regresas A Los Caminos De Dios Dios Va A Comenzar A Abrir Oportunidades En Tu Vida De Donde Tú Lo Habías Dejado Dios Va A Comenzar A Aclararlo Si Eres Tú Y Dice Yo Quiero Reconciliar Mi Vida Cristo Levanta Tu Mano En Este Momento Quien Quiere Reconciliar Gracias Dios Te Bendiga Alguien Más Se Quiere Reconciliar Con Las Cosas Del Señor Levanta Su Mano Dos Quien Más Alguien Más Tres Allá Temido Quien Se Quiere Restaurar Puede Ver Que Sea Un Matrimonio Aquí El Día De Hoy Que A Lo Mejor Algo Está Pasando Yo Quiero Reconciliar Mi Matrimonio Yo Quiero Restaurar Mi Matrimonio Yo Necesito Ser Sano De Mi Cuerpo Yo Necesito 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 Pero Dice Dios Yo Necesito Que Salgas De Tu Silla Para Que Puedas Si Eres Tú Levanta Tu Mano Quiero Que Me Hagan Un Gran Favor No A Dios Si Estás En Tu Silla Sal En Estos Momentos Porque Queremos Orar Contigo Sal De Tu Silla Sal De Tu Silla Alguien Dígale Su Vecino Yo Voy Contigo Dígale Su Vecino Quiero Su Oración Yo Voy Contigo Amén 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 Gloria El Señor Vamos Orar En Este Momento Vamos Orar Quiero Que Todos Compartan Conmigo Digan Señor Jesús Te Doy Gracias Por Este Día Gracias Padre Por Morir En La Cruz Del Calvario Hace Más De Dos Mil Años Resucitaste El Tercer Día Para Darme Vida Eterna Para Perdonar Mis Pecados Mis Ofensas Hoy Me Llevo Un Regalo Que Es La Salvación Gracias Padre Por Darme Las Llaves Del Éxito Para El Reino Del Cielo Te Damos La Gloria Y La Honra Para Ti Hoy Me Llevo Tu Salvación Escribe Mi Nombre En El Libro De La Vida Hoy Perdóname Por Todos Mis Pecados Por Mis Ofensas Hoy Me Entrego A Ti Y Tengo Tu Vida La Vida Eterna En El Nombre Poderoso Cristo Jesús Y Y Pueblo Dice Amén Amén Muchas Gracias Hermanos Por Venir En La Casa Del Señor El Día De Hoy Es Una Gran Bendición Acuérdate Que Tenemos Servicio Todos Los Domingos A La Una Y Media Por Favor Sigue Invitando Tus Seres Queridos No Te Rindas Sigue Amando Tu Familia Sigue Bendiciendo Tu Familia El Regalo Más Importante De Este Mes De Diciembre Sabe Lo Que Es No Darles Una Camiseta Extraerlos A La Casa Del Señor Extraerlos A La Casa Del Señor No Darles Una Camiseta Es La Mejor Inversión Que Tú Le Puedes Dar Que Vida Eterna Amén Bueno Pues Están Despedidos En Este Momento Tenemos Un Convivio Por Favor Compartan Un Almuerzo Que El Señor Me Los Bendiga Los Quiero Mucho Los Vemos El Próximo Domingo